la calle de los perros doña nicolás arrojas era conocida por los acatecanos por ser una mujer tacaña y acumuladora vivía en una casa con una gran multitud de perros de diferentes tamaños la propiedad se ubicaba justo detrás de la calle del ferrocarril y era la más amplia y lujosa del barrio esta mujer se había ganado el odio de sus vecinos no sólo por el ruido y el hedor que se desprendían de su hogar sino también por su desempeño como prestamista en su ambición se aprovechaba de quienes pasaban por un momento de necesidad para prestarles dinero a cambio de dejarle como prenda sus más valiosas posesiones cuando a los pobres se les agotaba el plazo para pagar sin ningún remordimiento ponía a la venta esos objetos que habían esperado recuperar algún día la mayoría de sus mercancías sin embargo eran alhajas y cosas robadas todos en la calle la apodaban cajón de reales por la descarada respuesta que daba cada vez que alguien le pedía explicaciones sobre la fortuna que estaba amasando es sólo un cajoncito reales para dar de comer a mis animalitos nadie habría osado robarle nunca debido a los feroces perros con los que vivía cada día un empleado del rastro acudía llevando una gran cantidad de carne fresca que los canes devoraban con saña se dice que un día una caravana de gitanos llegó a la ciudad con su espectáculo ambulante doña nicolasa que nunca salía a ninguna parte de pronto comenzó a asistir a todas las funciones al término de cada show el jefe un hombre negro e intimidante la acompañaba de vuelta a casa la noche de la última función la prestamista los invitó a cenar en su casa a la mañana siguiente el santuario de nuestra señora del patrocinio ubicado sobre el cerro de la bufa amaneció asaltado tanto las joyas como las vestiduras de la virgen del patrocinio habían sido robadas escandalizada la gente denunció a los gitanos que se habían marchado esa misma mañana mientras tanto el rastro municipal cambio de empleados y estos sin saber del encargo de doña nicolasa para sus animales dejaron de llevarle carne apenas oscureció sus vecinos se vieron atormentados por una serie de aullidos infernales y llamaron a la policía para detener aquel escándalo cuál fue la sorpresa de las autoridades al encontrarse con una escena espantosa los perros estaban devorando el cuerpo sin vida de doña cajón y más allá en un armario bajo llave y hacían guardados los tesoros del santuario del patrocinio a partir de entonces aquella calle fue conocida como la calle de los perros cobrada el coronavirus alesia de la tabla цен 빨ga mujer aile sudor aele son campaignara la ciudad incendios aele son 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 Gracias.